vaciaron a propósito el embalse Masar. Roberto Isurieta, secretario general de comunicación del gobierno, señaló que el embalse de Masar, vital para la generación hidroeléctrica, fue deliberadamente vaciado, lo que será objetivo de investigación por parte de la Fiscalía. Este señalamiento surge después de que se difundiera un video mostrando un supuesto vaciado del embalse. Pero ahora salió este video donde un técnico lo desmiente. No, no, no. Desafortunadamente han circulado información que no es adecuada. Ustedes podrán ver en las tomas que hacen, pues la represa no tiene compuestas en donde pueda haber una actuación inadecuada. Además, toda la programación de niveles, pues está o lo hace el operador nacional de electricidad, que es el SENACE. Y nosotros solamente cumplimos con las disposiciones de SENACE, básicamente. Es decir, técnicamente, no es posible. Sí, sí, no, no, no es posible. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses. ¿Qué opinas? ¿Será esa otra excusa del gobierno para no aceptar su responsabilidad? ¿Por qué insisten en teorías de conspiración y no se enfocan en prevención y mitigación de los impactos de los apagones en la economía nacional? Si quieres publicidad en PD Trendy, el mejor medio digital de TikTok, escríbenos.